No sé si es tu figura, cómo lo vas a hacer y es que luces bien Y ahora que estás aquí, no te vayas baby, no te quiero ver Mujer, una besita como tú yo siempre he querido tener No sé si es tu figura, cómo lo vas a hacer y es que luces bien Y ahora que estás aquí, no te vayas baby, no te quiero ver Nadie como tú, así de rico, me lo volverá a hacer Me encanta tu silueta y que eres súper discreta Taipa, comerte completa, me llevo a otro planeta Color violeta y me gusta que no dejas que cualquiera te lo meta Sigamos con nuestra relación secreta Guarda lo que puedas baby en la maleta Que llegando a tu baile te da piso completa Eres más activa que la queta, ma Chingando te ponen que está en la cama Damos sus volteos por la afuera, mi Mustang Después lo hacemos en la parte de atrás Entrando en calor, tú te enciendes en llamas Dudo que como yo, alguien a ti te ama Si tu cuerpo me reclama Dime dónde quieres ir y cambiamos el panorama Tú mi bella dama y lo sabes bien Baby que por otra no siento nada La única que me gusta, y me hace sentir de pa' naná Te quiero amar a mí, no quiero que sea más nadie Solo tú y yo contra el mundo, sin dar detalles No vio en la cama y amigos en la calle No existe guerra que por ti no basta, yeah Mujer Una bebecita como tú yo siempre he querido tener No sé si es tu figura, cómo lo vas a hacer y es que luces bien Y ahora que estás aquí no te vayas baby No te quiero perder Nadie como tú así de rico me lo volverá a hacer Solo quiero tenerte y siempre besar tu boca Si tú eres la única que a mí me provoca Me eriza la piel cuando está encima sin ropa Y qué le voy a hacer si las ganas no son pocas Mujer Una bebecita como tú yo siempre he querido tener No sé si es tu figura, cómo lo vas a hacer y es que luces bien Y ahora que estás aquí no te vayas baby no te quiero perder Nadie como tú así de rico me lo volverá a hacer Y ahora que estás aquí no te vayas baby no te quiero perder Y ahora que estás aquí no te vayas baby 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 Gracias.